LLEGARON LOS ESTRENOS PARA EL MES DE ABRIL EN NETFLIX Si eres la primera vez que llegas al canal, suscríbete porque hablo de todo el mundo del streaming Después de la intro les voy a contar lo que llega en el mundo del anime Para los niños y niñas de la casa, algunos documentales, series y obviamente películas Todo va a estar dividido así que puedes ir directamente al minuto que te interesa No olvides dejar tu like, tu comentario, decirme que estás viendo actualmente en la plataforma Y al terminar el video, deja tu veredicto de que te parece este mes que viene Yo soy el Tirri, esto es Postabro y vamos a arrancar con los estrenos Comenzamos con el contenido para los niños y toda la familia El último autobús Tras embarcarse en un viaje transcendental, un grupo de estudiantes prodigiosos lucha para salvar a la humanidad de un ejército de drones despiadados Huevos verdes con jamón temporada 2 Una historia secreta, un misterio sin resolver, un nuevo comienzo y espías Prepárense para la segunda porción de aventuras inspiradas en Doctor Zeus Conejo Samurai, las crónicas de Usagi Un conejo que pretende ser un samurai y sus amigos guerreros unen sus fuerzas para proteger la ciudad de monstruos, ninjas, pandilleros y alienígenas Tendremos la parte 2 de viajes maestros Pokémon Ash y Go continúan con sus investigaciones y Go se une al proyecto Mew Pero Mew no es el único Pokémon mítico Ahora pasamos al anime que va a llegar en abril comenzando con la temporada número 2 de Titanes del Pacífico Tierra de Nadie Hailey y Taylor al mando de Atlas junto con Mei y Niño siguen su viaje hacia Sydney pero antes deben superar un culto sanguinario Ultraman Seven, Ace, Sophie, Jack y Taro se unen a Ultraman Juntos la hermandad enfrentará una nueva amenaza alienígena Luffy y su grupo salvan un almirante de la marina que tiene un solo objetivo Aniquilar a todos los piratas incluyendo a los sombreros de paja Y finalmente en anime llega Burbujas En un Tokio abandonado e invadido de burbujas y anomalías gravitacionales Un joven talentoso tiene un encuentro decisivo con una chica misteriosa Ahora les voy a recomendar tres documentales que llegan en abril a Netflix Hay más pero les recomiendo tres Y comenzamos con una historia de terror británica Esta estrella de la televisión cautivó a un país con su excentridad y filantropía Pero las acusaciones de abuso sexual exponen su lado oculto Regreso al espacio Elon Musk y los ingenieros de SpaceX revolucionan los viajes ultraterrestres al llevar astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional Las cintas perdidas de Marilyn Monroe En este documental un autor reexamina la misteriosa muerte de Marilyn Monroe Y comparte entrevistas realizadas a las personas que la rodeaban Y ahora vamos a arrancar con las series Al final les dejo las películas Comenzamos con la temporada 5 de Elite En las encinas un nuevo semestre trae una nueva víctima Un nuevo victimario y un nuevo misterio Mientras los estudiantes se ahogan en secretos Se me rompieron las puertas delanteras de mi auto Y lo más importante me va a pasar mañana Mañana vuelvo a ver a mis hijos después de mucho tiempo Vuelven de Barcelona Llega la temporada 2 de Casi Felices Sebastián tiene otra oportunidad de enamorar a Pilar Que ahora está embarazada de los gemelos de Rocha Aún le esperan muchas lecciones de vida Yo me siento viejo A ella la veo cada vez más joven, más linda Estás más viejo, argentado Llega la temporada 6 de Leyendas del Mañana Sin Sara y con un afán de la teoría de conspiración en el equipo Las leyendas viajan por el tiempo y el espacio para salvar al mundo Anatomía de un escándalo La vida privilegiada de Sophie, esposa de un poderoso político Cambia de rumbo cuando un escándalo sale a la luz Y acusan a su marido de un crimen Y sin dar spoiler les cuento que llega esta serie ganadora de un Emmy Para su sexta temporada Estoy hablando de la parte 1 de la temporada 6 De Better Call Saul Palpito Un hombre empeñado en vengarse de la organización de tráfico de órganos que asesinó a su esposa Se involucra con la mujer que recibió su corazón Llega la tan esperada y demorada temporada número 2 de Muñeca Rusa Tras sobrellevar la noche más tempestuosa de sus vidas una y otra vez Nadia y Alan caen en otra sorprendente aventura existencial Charlie y Nick descubren que su improbable amistad podría ser algo más Mientras sortean la escuela y el amor en esta serie sobre la adolescencia Y finalmente otro de los platos fuertes en series Llega la parte 2 de la temporada 4 de la fantástica serie Ozark Marty y Wendy afrontan amenazas y luchan por mantener felices al cartel, al FBI Y a sus propios hijos el tiempo necesario para recuperar sus vidas Ahora ya esperando que hayas dejado tu like, tu comentario Seguramente algo estás comentando y te hayas suscrito Les traigo las mejores películas que van a entrar en abril a la plataforma Comenzamos con Apolo 10 y medio, una infancia espacial Esta es una película animada Un hombre comparte su vida a los 10 años en el Houston de 1969 Y entrelaza historias de nostalgia con un relato fantástico de un viaje a la luna Siempre en el mejor momento La vida de Marta pende de un hilo tras su operación El amor verdadero está al alcance de sus manos Pero triunfará el corazón contra el destino Una mujer fantástica Tras la muerte de su amante, la vida de una mujer trans da un vuelco Su feliz existencia se convierte en un mundo de discriminación y desconfianza Yaksha, operaciones despiadadas Un respetable fiscal que visita una ciudad peligrosa para examinar un equipo encubierto Y su notorio líder se suma a una guerra mortal entre espías Las niñas de cristal Una bailarina agobiada por la presión del papel principal Encuentra refugio en una amistad con una compañera que la isla del mundo real Metal Lords Para los inadaptados adolescentes Hunter y Kevin El camino a la gloria es claro Dedicarse al metal, ganar la batalla de bandas y que los idolatren Entre la vida y la muerte Después de perder el amor de su vida en un trágico accidente Una adolescente desconsolada empieza a creer que él le envía señales del más allá La princesa de la Yakuza Tras descubrir que es la heredera de una familia criminal Yakuza Una chica en Sao Paulo conoce a un hombre con amnesia y un misterioso artefacto Déjate llevar El verano antes de la universidad, la estudiosa Auden conoce al misterioso Ellie Quien le ayuda a experimentar la vida adolescente sin preocupaciones También llegará la gran Bohemian Rhapsody Esta es una película inspirada en la vida de Freddie Mercury Que pasó de inadaptado a vocalista de la icónica Queen Y también como fue el agitado ascenso a la fama de la banda Gente en los comentarios como les dije al principio Quiero ir sabiendo que es lo que están viendo hasta el momento en la plataforma Recomenden algo también para que todos nos nutramos de su sabiduría cinéfila y seréfila Y díganme también que les parece Abril para Netflix A mi en lo personal creo que me deja bastante conforme Siempre puede ser mejor, obvio Pero Netflix sigue dando pelea y manteniéndose arriba en todas las plataformas de streaming Mi favorita a ustedes ya saben cuáles Si es la primera vez que llegas al canal Suscribite porque subo videos de todas las plataformas de streaming Y del mundo obviamente del cine y las series Y si quieren estar al día con todas las novedades de este mundo geek Pueden seguirme en mis redes sociales porque publico novedades todos los días Y algún que otro meme también Sin más nada para decirles Yo soy el Tirre Vean algunos de los videos que les está recomendando ahora mismo YouTube Y nos vemos en un próximo video Cambio y fuera Chau